Majida Isa responde a quienes aseguran que ha estado pidiendo jugosas sumas de dinero para participar en una nueva versión de la serie Sin Senos, Si Hay Paraíso. Yo les agradezco mucho tanto amorcito, les agradezco mucho que quieran que vuelva. No ha estado entre mis planes, no por cuestiones de dinero, es simplemente por cuestiones de que he estado trabajando en otras cosas. Gran parte de lo que yo le debo al público también es moverme por otros personajes y ofrecerse como actriz de entretenimiento también me gusta. Rentarme a hacer otras cosas por respeto a la gente que apoya mi trabajo. Yo estoy inmensamente agradecida con Sin Senos, con todos los involucrados y con mi personaje de la Diabla. No tengo planes de volver, no tengo en este momento una certeza si algún día se hará o no. Agradezco todas sus especulaciones, que si fue el dinero, que si me fui a hacer otra cosa, que si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. No, mis amores, pues por ahora no, no hay planes de hacerlo y no estamos hablando de dinero, no estoy negociando nada. Yo estoy como enfocada en mis proyectos actuales y gracias por tanto amorcito. Se encuentra promocionando su nueva serie La Sustituta, en donde se abordan temas de salud mental, un asunto del que venimos hablando fuertemente en los últimos años. Creo que el cerebro humano es tan complejo, si nosotros los seres humanos nos tomáramos un ratito para estudiar lo que pasa en nuestro cerebro y cómo funcionamos, creo que podríamos entender un poco más, inclusive ser un poco más compasivos con los procesos de los demás. Para mí fue todo un descubrimiento, a pesar de que en la pandemia hablamos tanto de ansiedad, hablamos tanto de depresión, hablamos tanto de salud mental, se tocaron temas que tal vez no eran tan comunes de socializar y hablar. Cuando llega este personaje a mí, empiezo a meterme en un universo realmente desconocido para mí, que es el cerebro humano hasta ese momento. Yo nunca me había dedicado realmente a entender cómo funciona un ser humano que tiene una historia de vida como la de mi personaje, o qué es lo que pasa, o cómo procesa nuestro cuerpo y nuestro cerebro las historias que va teniendo que vivir para defenderse o para acoplarse. De hecho, recuerda una experiencia personal en donde lo químico-médico empezó a pasarle factura. En la universidad tuve un semestre que fue una locura de cantidad de trabajo, yo estudiaba teatro en la Escuela Nacional de Arte Teatral de México y mi nivel de trabajo era tremendo en la universidad, y yo había conseguido un trabajo en las noches por una época que era como en un bar. Y dije, no, pues me toca trabajar, entonces pues voy a hacer la universidad de día y trabajo un rato en la noche. Entonces empecé a dormir muy poco, dormía dos horas y de resto estudiaba y trabajaba. Empecé a sentir que veía más hacia un lado que hacia el otro. Empecé a tener un trastorno de la percepción por no dormir. Claro, fui al médico, me dijeron, usted no puede dormir dos horas diarias, y la mente hizo ese juego y tuve una reacción bastante fuerte por no dormir. No dormir puede ser una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. La serie La Sustituta podrá verse desde el próximo 28 de junio en plataformas de contenido digital. ¡Tamae, caballeros! Mucha atención, tenemos una exclusiva así como les gusta a ustedes, porque primero aquí y después lo que sobre por ahí. Hablamos con la nueva Miss Univer Colombia, Daniela Tolosa, quien recientemente había compartido en sus redes sociales su compromiso y diciendo que va a llegar al altar junto al amor de su vida. Así es, gordito. Y en la siguiente nota nos cuenta, por supuesto, todos los detalles de esta pedida de mano. Escuchemos. Me muestres la manito a ver si tienes el anillo ahí puesto. Pero por supuesto, miren lo que belleza. Ya no me lo quito, solamente para dormir. Llevo nueve años con este hombre maravilloso y fue una sorpresa muy especial que estaba esperando hace mucho tiempo. Nuestra Miss Universo Colombia, Daniela Tolosa, se comprometió y sellará su amor frente a Dios junto al amor de su vida. Viajamos por vacaciones. La organización me dio dos semanitas de descanso, porque a partir de julio Miss Universo completamente es el propósito. Fue en la noche y estábamos en un restaurante precioso, en una terraza en el centro de Madrid. Empieza a decir una cita bíblica, porque él y yo somos muy creyentes. Se acerca el mesero con un plato tapado y yo no entendía absolutamente nada. Cuando él dice algo, no entendía como qué estaba pasando y todo el restaurante empezó a grabar. El mesero abre el plato y está el anillo. Entonces me dice que si quiero casar con él, por supuesto que yo entro en shock y lo único que le digo es que por supuesto que sí. Y bueno, ese fue el momento supremamente íntimo, especial. Todo el restaurante empezó a aplaudir, bueno, tal cual como uno ve en las películas. Hasta el día de hoy Daniela no ha querido revelar la identidad de su novio y ahora prometido. Somos personas que valoramos lo sagrado y para mí el tema, mi relación y el tema de mi familia es muy personal. Entonces lo hemos tenido y lo hemos decidido así. Él siempre va conmigo a todos los proyectos en los que puede estar. Estuvo en la noche de coronación, estuvo en la concentración. La gente cercana que está en la vida real lo conoce, pero en el tema de redes sociales siempre nos gusta mantener todo muy privado porque siento que es el espacio en donde tú te puedes sentir seguro. La mujer más bella del universo colombiano para el Miss Univer, ahí está Daniela Tolosa hablando con nosotros de esos detalles que son muy importantes. Gordito. Una información, ¿sabe lo que le conté, no? ¿Qué me contó? Ay, sí. La gente anda diciendo que ajá, ella entonces, si se iba a casar entonces, es que una cosa a la otra, que las dos cosas a la otra. Que al hombre le dio el amor cuando la vio reina y que yo no sé qué, porque la gente es muy envidia. Y ahora sí quiere tener una corona, quiere casar, que también quiere ser el rey. No sé, tanta bochiche que la gente dice. Pero hay una segunda parte de la entrevista con Daniela Tolosa. Claramente, gordito. Y es que en esta segunda parte Daniela Tolosa responde a quienes la han criticado por comprometerse antes de participar en Miss Universo, pues aseguran que no estaría como enfocada en su competencia internacional. Veamos qué dice. Adiós, contenta con nada. Para muchos, Daniela debe enfocarse en Miss Universo y no estar pensando en casarse. La reina le responde a todos aquellos que lo han comentado en redes sociales. Creo que esto es un impulso más que Miss Universo ahora ha permitido, porque recalco lo que ahora la organización ha permitido, y es que no debes sacrificar tu vida personal y tu felicidad personal mientras llevas a cabo un proyecto tan importante como lo es Miss Universe. Y ese es mi enfoque al 100% y él lo sabe. Y por eso nuestra boda va a ser en el 2026. El único propósito durante estos cuatro meses es prepararnos para Miss Universo, traerle esa alegría enorme a los colombianos. Y él va a estar como ha estado durante nueve años a mi lado, apoyándome, siendo ese soporte. Cuando los días no están bien, ahí está él. Siempre lo soñé. De hecho, ya le tenemos nombres a nuestros hijos, ya tenemos todo organizado, siempre lo hemos soñado. Se ha pospuesto porque yo sabía hace dos años que participé en Miss Universo Colombia, que en mi camino iba a pasar algo importante con esta organización. Lo sentía en mi corazón. Y yo se lo decía, tenemos la espera porque ya teníamos planes desde hace mucho tiempo de formar una familia, de casarnos. Pero yo siempre le dije, quiero ser Miss Universe Colombia y quiero ser Miss Universe si Dios no lo permite, siendo Miss Universe sin todavía casarme. Qué dicha poder estar comprometida y decirlo sin miedo, que es lo que nos ha permitido la organización. Y ser creo que la primer reina de Miss Universe Colombia que se compromete. Estoy muy contenta por este momento tan histórico, tanto para mí como para el país, diría yo, porque somos la primera reina que se compromete durante su año de reinado. Mi pareja es una persona demasiado cercana a lo social. Tiene muchas aspiraciones también a nivel político. Es un empresario. Y siempre hemos soñado tener dos momentos en nuestra boda. Estamos planeando cómo hacer un matrimonio para todos, porque algo que me caracteriza a mí a él es que nos gusta compartir la felicidad. Y no se trata de hacer cosas suntuosas, sino siempre desde el amor y sentir esa alegría de la gente. Y por supuesto queremos tener un encuentro demasiado privado con nuestras familias, con las personas que realmente son. Entonces, creería yo que va a ser una boda de dos momentos. Queremos que sea en Colombia, obviamente, pero como tú lo sabes y lo he venido diciendo, mi familia en este momento está en Estados Unidos. Entonces, tenemos que ver la manera también para yo poder compartir con ellos. Bueno, Daniela Tolosa, puede todo. Las mujeres lo pueden todo. O si no, ustedes fíjense en sus mamás. Trabáganlos, crían a ustedes. Están pendientes de tantas cosas. Seguro que va a sacar adelante muy bien a nuestro país en el certamen internacional. Y ya nos ha demostrado que sabe librar mil batallas, como la de los comentarios, así sea internacional.